La gráfica, escultura, joyería, video y arte sonoro se conjugaron en la exposición Imaginarios Topográficos del artista René Contreras Ocio, la cual fue inaugurada en el Museo Arqueológico Guillermo Spratling en Taxco y en la que se ofrece un cosmos cartográfico en poética del espacio. Dentro de la sala de exposición, la obra también del docente de la UNAM descubre como lo manifiesta su propuesta la formulación de un imaginario mitológico y arquetípico. Es un trabajo que va a durar años y se trata de una poética del espacio, de la representación del espacio, de las vivencias en el espacio y las representaciones gráficas, es decir, de la cartografía, de los mapas, de los mapas mentales y de lo que sucede en el territorio y cómo lo vivimos, cómo lo vivenciamos y cómo lo simbolizamos. Eso es muy interesante para mí y todos se vuelven referentes a que yo construya a partir de eso mi propia poética. Luego tenemos el cielo y ahí hay mapas estelares también. Y los mapas estelares están poblados de deseos, de imágenes, de significados y símbolos. El artista ha indagado en la invención del concepto del paisaje entendido como la artealización del entorno a partir de la construcción estética de la mirada. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.